El pasado noviembre se constituyó y tuvo lugar la primera sesión del Consejo de la Infancia de Mislata, una iniciativa que busca darle la debida importancia a la voz de los niños y adolescentes de nuestro municipio. El viernes 30 de mayo tuvo lugar la primera reunión oficial y se busca que tras la pausa de verano se instaure una continuidad mensual para estas reuniones. La idea del Consejo de la Infancia es una propuesta nuestra, una iniciativa que llevábamos en el programa electoral porque creíamos que en Mislata, con la población de niños que tenemos, era necesario poder formar un Consejo de Infancia y Adolescencia y ahora, a partir de hoy, van a empezar una serie de intercambios con la asociación Quera que van a ser los que se van a encargar de todos, la animación, explicarles lo que es, todas las cosas. La concejala de Infancia y Sanidad, Paki Jiménez, asistió a esta reunión junto con Salvador Almenar, jefe del Servicio de Bienestar Social, para agradecer a los asistentes su participación y asegurarles que a partir de ahora la voz de los niños de Mislata va a tener mucho más peso. Aunque en esta primera sesión se trataba fundamentalmente de hacer comprender a los niños la función del Consejo y cómo se organizarán las sesiones de aquí en adelante. Pues espero que todos los niños queden súper contentos, que sea para ellos una experiencia en positivo, porque yo creo que va a ser positiva, porque va a ser lo importante, que lo que queremos es que la voz de los niños se oiga en Mislata. A partir de hoy, la voz de los niños en Mislata va a ser muy importante. El apoyo de la asociación Quera va a ser fundamental, ya que van a ser los encargados de la animación de las sesiones del Consej, ayudando a los integrantes a conocerse, perder la vergüenza y aprender a decir cuáles son las cosas que echan en falta o que cambiarían en nuestro municipio. Para empezar la sesión, se invitó a todos los niños a merendar, una merienda que prepararon solos con ayuda de los monitores de Quera, pero sin sus padres. Se trata del primer paso para que los niños empiecen a tomar decisiones por sí mismos. Desde el Ayuntamiento se tiene mucha ilusión por que este proyecto funcione y se espera recibir el sello de reconocimiento de UNICEF, como nos explica la concejala Paqui Jiménez. Creo que son tres municipios en España, solo es lo que tienen este sello, el sello de calidad de UNICEF. Para Mislata sería un reconocimiento, porque estaremos en contacto, nos mandarán información a nivel de todo, para estar al día en todo referente a la infancia y adolescencia.